Nos vamos a cubrir con la sangre de Cristo La sangre de Cristo, diga conmigo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Para sanar, para liberar De la gloria al Señor, dele fuerte aplauso Hoy en esta mañana, hoy me quiero cubrir Hoy me quiero consagrar en esta mañana Con tus manos Vamos a cantar esa alabanza Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Que tiene poder, que tiene autoridad Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Aquí está el Espíritu de Dios Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Porque cuando tú estás cubierto nadie te puede vencer Ahora todos diciendo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Espíritu Santo Si Señor nos cubrimos con tu sangre en esta mañana Pidiendo Señor tu ayuda en esta hora Padre Ángeles, Arcángeles, nuestra Madre María En esta hora y el poder de tu Espíritu Señor En esta mañana clamamos Señor El cubridor, tu sangre preciosa Que derramaste en la cruz del Calvario Señor Para redimirnos, para alcanzarnos salvación Para levantarnos, para darnos vida eterna Señor Hoy nos cubrimos Señor de pies a cabeza Y hoy cubrimos Señor este lugar Con el poder de tu sangre Hoy en esta mañana cubrimos Señor Y derribamos todo obstáculo Derribamos Señor en esta hora Toda duda, rompemos Señor Con el poder de tu presencia Y que la unción caiga en esta mañana Sobre nuestra vida Si hay enfermos Hoy Padre que des en gloria Toca y sana mi Dios amado Con el poder de tu nombre Porque en el poder de tu nombre Hay sanidad, hay liberación Padre que des en gloria Hoy nos declaramos con el poder de tu santo nombre Padre que des en gloria Desviamos Señor en este momento Toda maldición Todo impedimento Toda duda Señor Todo estorbo Señor en esta mañana Derribamos Señor Todo obstáculo Que impide Señor Llevar tu obra Toda obra del diablo Se ha reprendido En esta mañana Y el poder de tu Espíritu Santo Se ha descendido en este lugar El poder de tu gloria Se ha derramado En cada uno de mis hermanos Que aquí están presentes Y por todos los que van a venir Padre amado Hoy cubrimos Con tu sangre de Cristo Oh si Señor Ahí donde está levantada su mano Di conmigo La sangre de Cristo La sangre de Cristo No escuché La sangre de Cristo La sangre de Cristo Una vez más La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Para hacer cosas Maravillosas En esta mañana Dele fuerte aplauso Aquel que vive Aquel que reina Porque no hemos venido A perderle el tiempo Hemos venido A recibir Un milagro De parte del Señor Dele fuerte Dele fuerte Ese aplauso Dele fuerte Dele gloria Dele gloria Aquí está la presencia De Dios Aquí está la manifestación Gloriosa Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aleluya Aleluya ¿Cuánto están alegres? ¿Cuánto están contentos? Oh mi hermano Mi hermana Dí conmigo Hoy es el día Que hizo el Señor Para mí Que maravilloso Dí conmigo Hoy es el día Que hizo el Señor Para mí Dele fuerte aplauso Al Señor Porque mi hermano Hemos venido A pelear La buena batalla Hemos venido En este lugar A ganarle Y a decirle Al enemigo Que el enemigo No tiene poder Amén Que el diablo No tiene poder Jesucristo Tiene poder Dele fuerte aplauso Si tú Estás convencido De que Jesucristo Tiene Grande cosa Para ti El Dios Todopoderoso Aquel Dios maravilloso Que entregó Su vida En la cruz Del Calvario Aquel que murió Entregándose Solo por ti Y por mí Y ahí Nos de están Gracias Señor En esta mañana Nos consagramos Señor Bajo tu presencia Bajo tu poder Señor Y que este mensaje Señor Un mensaje Señor Que pueda transmitir Valores Un mensaje Señor Que pueda Cambiar Nuestra mentalidad Un mensaje Señor Que transforma Que liberta Señor Por eso Gracias Señor En el dulce Nombre poderoso De Jesús Tú que vis Reina Por los siglos De los siglos Amén Y amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Demos un fuerte aplauso Al coro también Voy en esta mañana Que están motivados Pueden tomar asiento Y a su nombre Bueno como decía Nuestra hermana Mi nombre Misael Velásquez Pertenezo a este ministerio Felizmente casado Con a mi esposa Realmente El Señor Me la concedió Y estoy agradecido Yo ayer estaba pensando Lo que el Señor Ha hecho En mi vida Y es algo maravilloso Recordar Unos momentos Grandioso Maravilloso Donde uno puede Reflexionar La gloria Del Señor En nuestra vida Estaba meditando Que grande Es su amor Que grande Que realmente Me fui hasta atrás Regresé hace Diez años Y decía yo Señor Hasta aquí Me has traído Que maravilloso Es tu nombre Porque sin Sin tu gracia No estuviera aquí Y estaba meditando Que es lo que El Señor Había hecho Conmigo Y que es lo que El Señor Está haciendo Y me recordé Que estaba A punto De morir Estando Diecinueve Años Enfermo Y empecé A recordar Todo eso Momento De la niñez Donde Yo no podía Ya decía Quítame la vida Señor Porque no quiero Vivir Y empecé A meditar Y miraba yo Mi familia Como lo que Hacían Se preocupaban Por mí Y caminaban Corría Para poder Buscar la curación De la enfermedad Que yo tenía Y nada Fueron con los brujos Fueron con buenos Doctores Y tampoco Encontraron El resultado Que ellos Querían Y con el tiempo El transcurso De los años Me decían Los doctores Que tu enfermedad No tiene curación Pero lo más Maravilloso Que Hay un Dios Que es un Dios De misericordia Es un Dios Que realmente Cuando nosotros No éramos Nada Dice la palabra El Señor Nos tomó De la mano Y nos levantó Para mostrar Su gloria Y por la gloria De Dios Estuve 19 años Enfermo Pero gloria De Dios Hace 10 años El Señor Me sanó Y por eso Hoy declaro Su gloria Que Dios Tiene poder Para levantarte Para tomarte De la mano Y decirte Tú eres mío Porque yo te compré Con mi sangre Dice el Señor Dale fuerte aplauso A Jesucristo El Señor El que vive Para siempre Y ahí donde está Vamos a Empezar Dice El tema De hoy En esta mañana ¿Cómo se llama? ¿Alguien escuchó? Tú vales La sangre De Cristo Una vez más ¿Cómo se llama? Tú vales La sangre De Cristo Bueno Yo decía Al coordinador Pues no quiero Dar el mensaje Tengo muchas Otras cosas Que hacer Le decía Bueno No toma Toma Este mensaje Me dice Bueno Aquí estoy Y póngase de pie Mis queridos hermanos Y vamos Directamente A la bendita Palabra del Señor A la palabra Que nos da vida Como cantamos Hace rato Tu palabra Me da vida Y vamos Directamente Al evangelio De San Marcos Capítulo 8 Versículo 22 En adelante Y cuando lo tengan Diga amén El evangelio De San Marcos Capítulo 8 Versículo 22 En adelante Y lo vamos a leer De esta manera En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús sana A un ciego En Bethsaida Después llegaron A Bethsaida Y llevaron Un ciego A Jesús Y le rogaron Que lo tocara Jesús tomó De la mano Al ciego Y lo sacó Fuera Del pueblo Le mojó Los ojos Con saliva Puso las manos Sobre él Y le preguntó Si podía ver El ciego Comenzó A ver Y dijo Veo A los hombres Me parecen Como árboles Que andan Jesús le puso Otra vez Las manos Sobre los ojos Y el hombre Miró Con atención Y quedó sano Ya todo Lo veía Claramente Entonces Jesús Lo mandó A su casa Y le dijo No vuelvas Al pueblo Mis hermanas Y hermanas Esta es La bendita Palabra del Señor Demos un fuerte aplauso A esta palabra En esta mañana Que el Señor Nos regala Y pueden tomar asiento Que maravilloso Es el Señor Que nos da Este momento De poder respirar De poder ver Su gloria De poder experimentar Sus maravillas Y yo estaba Meditando el lunes La palabra Del Señor Y yo Yo seguía Insistiendo Acerca De lo que voy a hablar Y empezaba Yo a analizar Empezaba A escuchar Empezaba Y empecé A escuchar Una prédica El Espíritu Santo Me empezó A hablar Y me llevó Desde En San Lucas 4.8 A ver Si usted Está conmigo Amén A ver Si En su Biblia Está igual Como el mío Donde dice San Lucas 4.18 El Espíritu Del Señor Está sobre mí Porque me ha Consagrado Para llevar La mala noticia A los pobres Así está Su Biblia Como dice Su Biblia